Evitar el paso de contaminantes y basura, pelos que hacen su camino hacia el evaporador. Ese está evitando y ellos van con destino hacia el evaporador. Nosotros hemos quitado bastantes evaporadores que están pero rellenitos de puros pelos de gente, pelos de mujer, pelos de perro, pelo de gatos, basura. Porque no le ponían filtro y esa es la intención, para eso es el filtro, para evitar. Entonces como no le ponían filtro, pues bien tapado. Número 30, ¿qué función tiene el B-Bend o Flu Pipe? Que viene siendo lo mismo. ¿Qué función tiene el B-Bend o el Flu Pipe? Muy bien, apúntele ahí. Ayer contestó uno. No, ayer le puso ahí y se remové la condensación. La condensación del sistema. ¿Qué función tiene el B-Bend o el Flu Pipe? Este es remover el byproduct de la combustión. Slash monóxido de carbono. Este es el byproduct. Una vez que se produce la combustión, los gases quemados, este se le llama byproduct. Un producto ya que está mezclado. Remover el byproduct de la combustión, slash, sí, le ponen slash, monóxido de carbono. Esa es la intención del Flu Pipe. Ese es su trabajo. No le ponga ahí, este, para que los pajaritos hagan una casita. Número 31. Vamos avanzando, nos faltan todavía 30. Número 31. ¿Para qué nos sirven los Sears? La palabra Sear, S-E-E-R. ¿Para qué nos sirven los Sears? ¿Para qué nos sirven, camarada? ¿Para qué nos sirven los Sears? Algo así. ¿Para qué nos sirven los Sears? Ajá. ¿Para qué nos sirven los Sears? Para determinar la eficiencia anual del condensador. Recuerden, ¿Para qué nos sirven los Sears? Recuerden, los Sears solamente son para los condensadores. No para el aire acondicionado en general, ¿eh? Solamente para los puros condensadores. Los Sears, o la eficiencia anual de los condensadores, no tiene nada que ver con la eficiencia del evaporador, ni la eficiencia del TXV, ni la eficiencia del Furnace o del Air Handler. Este es la pura eficiencia del condensador. Recuerden cuando les dije que el Sear quería decir Seasonal Efficiency Radial. Los Sears, por sus siglas en inglés, quieren decir Seasonal Efficiency Radial. Entonces, ¿Para qué nos sirven los Sears? Pues para determinar la eficiencia anual de un condensador. No, no, no. O sea, por designatura ya trae un número. Por ejemplo, esa máquina de allí, que miras allá atrás, ese tiene el Energy Guide, ¿verdad? Y ahí dice el Efficiency Rating, ese dice que es de 80.0, 80%. Ahora, cuando vas y miras a un condensador, que viene ya de fábrica, trae un número designado. Ese número designado que trae esa máquina allá es de 14. Pero si tuviera un número como de 16, quiere decir que es más eficiente. Si tuviera un número designado de 18, dice, ok, este es de 18, sí, es más eficiente todavía. Si trajera un número de 20, es más eficiente todavía. Exacto. Entonces, para determinar la eficiencia anual del condensador. Ya caes, ya caigo, dice. Número 32. ¿Qué significa la palabra afue? Afuera. Sígale, sígale. La palabra afue. La palabra afue es, le corresponde al furnace, solamente, solamente al furnace o al air handler. Pero, solamente, la palabra afuera es, le corresponde al furnace. O lo regular al furnace. La A quiere decir, annual. La F quiere decir, field o field. Combustible. Anual. Combustible. La E. Efficiency. La E. Efficiency. Annual. Fuel. Efficiency. Efficiency. ¿Qué quiere decir? Este le corresponde solamente a los puros furnaces. Sería el label que ya viene allí. Ese tiene una designatura de 80%. Quiere decir que el 80% de combustible. Es aprovechada en la máquina. Y el otro 20% se pierde como un byproduct de monóxido de carbono y una impropia combustión. Cuando hablamos de un equipo que viene designado con el 92, 94, 96, 98, quiere decir que ese porcentaje se utiliza a su máxima eficiencia y lo demás se pierde. Si fuera de 98%. Si fuera de 98%, ¿cuánto es lo que se pierde? 2%. 2%. Es el byproduct que no se quemó. Como por ejemplo, en los carros hablamos octanaje. Cuando tenemos un gross polluter, un carro que anda nomás contaminando allá como los carros que ustedes traen. ¡Qué macho! Le da risa. Un carro que no tiene una eficiencia de octanaje, está gastando mucha gasolina y solamente un porcentaje se quema en la cámara de combustión y lo demás se pierde. Es la eficiencia con la cual ese vehículo anda trabajando. Un vehículo que dice, gasta mucha gasolina. Si gasta mucha gasolina, pero todo influye. Pero cuando hablamos de eficiencia, el octanaje se pierde cuando un motor no está trabajando adecuadamente. Aquí, por ejemplo, en las máquinas de nosotros, si decimos que es de 80%, 20% se pierde en el byproduct. Si es de 95%, se pierde 5% y lo demás se utiliza. Ahora, esas máquinas que son de máxima eficiencia, a partir de los 90%, esos sí condensan, ellos sí condensan agua del furnace. Ellos sí tiran agua del furnace. Ellos tienen que tener un propio drenaje para tirar esa agua. Recuerden, este absorbe, tiene una entrada de aire y tiene una salida. Esa entrada de aire que entró es un no condensable. Es una presión atmosférica. El oxígeno necesario para que haya una combustión adecuada. Pero como la máquina es muy caliente, aprovecha su máxima eficiencia, hace que condense ese aire. Esta máquina no la tiene. No la tiene. ¿Por qué? Porque no es de máxima eficiencia. Ahorita vamos a abrir aquella para que vean. Aquella sí tiene las mangueritas. ¿Ok? Luego, seguimos. ¿Verdad que esa estaba fácil? 33. ¿Para qué nos sirve medir presión estática? Ya vimos ese módulo. Ya lo vimos ahí en las asignaturas que les mando. Ahí está. Ya lo vimos. ¿Para qué nos sirve la presión estática o medir la presión estática? ¿Si se acuerda, camarada? No. Póngame las orejas de burro. Jajajaja. Ok. Esa es. ¿Para qué nos sirve? Para medir la restricción del flujo de aire en los ductos. ¿Qué me puede causar una restricción? Un filtro tapado, ductos más pequeños de los que debería de llevar, demasiadas vueltas, un ducto aplastado, dampers cerrados, no hay una propia distribución del aire acondicionado, el flujo de aire ya sea, si lo ponemos solamente en, prendemos solamente el blower, vamos a darnos cuenta cuál es la presión estática de la máquina. Por lo regular, todas las máquinas traen una designación de número que debería tener de presión estática. Y cuando nosotros medimos con un manómetro, la presión estática y la presión estática se nos va por las nubes, es que hay una restricción en el sistema de ductos. El flujo de aire no está saliendo como debe ser y como hay una restricción está aventando ese aire de regreso a la máquina. Y está haciendo que el blower esté trabajando de más, forzándolo. ¿Por qué? Porque no se va ese aire. Como no se va, el motor aumenta su presión y su amperaje. Va a consumir más amperaje. Porque el aire se está regresando. El flujo de aire que debería de salir como debería de ser. Para eso nos sirve medir la presión estática. Esa hojita que les di. Esta hojita que les di es para la propia. Cuando regrese Luis, no se olvide de pedir esta hoja. Esta hoja es la designación de la tabla de ductos. Ahí dice ducto flexible, ducto y sus medidas y la designación de airflow. Pero, para el ducto, Eduardo, que está allí, si me escucha. Pues a lo mejor ya se fue. Y si no está, entonces... Hay que buscarlo. En la hoja. La hojita cuando regrese me pide la hoja. ¿Ok? Y si no está, entonces para... Perdón, Leonardo. Leonardo. Eso, profe. Yo ya le voy a decir. Eduardo, Leonardo. Sí, Leonardo. ¿Tiene usted esta hoja? Y si no... Me dice para ponerla ahí en el grupo. No, señor. No la tengo. Ok. Entonces, mientras el amando vaya apuntando medidas y CFMs para el ducto flexible que normalmente utilizamos. Ok. Ducto del número 5 le corresponden 50 CFMs. Ducto del número 6 le corresponden 75 CFMs. Ducto del número 7, 110 CFMs. Ducto del número 8 le corresponden 160 CFMs. Ducto del número 9 le corresponden 225 CFMs. Váyanle marcando ahí o tómenle una foto, lo que guste. Perdón, Mario. El primero, el número 5. Número 5, 50 CFMs. Gracias. Vamos en el número 10, 300 CFMs. Ducto del número 12, 480 CFMs. Ducto del 14, 700 CFMs. Ducto del número 16, 1,000 CFMs. Ducto del 18, 1,300 CFMs. Ducto del 20, 1,700 CFMs. ¿Dijimos que para medir los CFMs de cualquier espacio, se ocupa un barómetro para poder, ¿ese es el nombre de la herramienta que se utiliza? No. Para medir los CFMs de un espacio, medimos el espacio y sacamos los CFMs. De modo que si yo tengo un cuarto de 20 por 20, lo multiplico, ¿y cuánto es? 400 CFMs. De modo que allí, si yo voy a poner un equipo de una tonelada, y tengo en 400, solamente tengo dos cuartitos. Uno es el cuartito que hicimos para la cocinita, y el otro es un cuartito para dormir, un dormitorio. Entre los dos, hay 200 en un lado, 200 en otro lado. Entonces, ¿cuántos ductos yo voy a sacar de esta máquina de una tonelada? Dos. Dos ductos y un retorno. Dos ductos. ¿Cuántos CFMs le tengo que poner a un cuarto, y cuántos CFMs le tengo que poner en el otro? ¿Cuántos? Doscientos y doscientos, ¿verdad? ¿De cuál ducto le tengo que poner? ¿De cuál ducto? De nueve. ¿Le queda un ocho o le queda un nueve? Un nueve. Tengo que ponerle un nueve. Un nueve a un cuarto, y nueve a otro cuarto. ¿Por qué es el más aproximado? Si yo pongo del número ocho, ya estoy reduciendo los CFMs, por lo tanto, mi presión estática va a estar muy alta. Ahora, como yo tengo un equipo de una tonelada, ¿de cuánto es mi retorno que le tengo que poner? ¿Del número diez o del número doce? Los mismos CFMs que salen del equipo, son los mismos CFMs que tienen que regresar. Bien. ¿Qué le voy a poner? ¿Un diez o un doce? No, nueve. Estamos hablando de doscientos y doscientos. Diez. El diez. Es de trescientos. O el doce. ¿Qué prefiero? ¿Quedar sobrado o quedar con falta? Sobrado. Entonces le vamos a poner un retorno del número doce. ¿Qué prefiero? Tiene la capacidad para cuatrocientos ochenta CFMs, pero el equipo solamente va a retornar cuatrocientos. Muy bien. Ahora, el otro tiene la capacidad de trescientos CFMs. La máquina tiene la capacidad de retornar cuatrocientos. ¿Me va a quedar restringido, sí o no? Sí, señor. Exacto. Así que esta tabla, se la voy a mandar ahí al grupo para que ustedes la tengan. Y no se la pierdan. De aquí viene la presión estática. El flujo de aire. Recuerden, esta es una escuela de todo aire y condicionado, no solamente de café y donas. No se extrañaba. No se extrañaba. Extrañaba. Entonces, ahí mismo está, ahí se le acabo de mandar a, al, este, Leonardo, ahí se le acabo de mandar la tabla. Ahí mismo está el tubo circular, el round, round metal pipe, el redondo, el circular. El del número cinco tiene una capacidad de sesenta. El redondo de metal. Ahora se fijan, se fijan que el tubo redondo tiene más CFMs. Puede meter más CFMs que el flexible. Anteriormente, el cinco en flexible solamente eran cincuenta. Ahora son sesenta. El seis eran setenta y cinco. Ahora son ochenta y cinco. Ha aumentado diez CFMs. El siete, ciento diez. Y aquí aumentó quince. Ciento veinticinco. El ocho eran ciento sesenta. Aquí ya aumentó veinte. Ciento ochenta. El nueve eran doscientos veinticinco. Ahora son doscientos cincuenta. ¿Ya cuánto aumentó? Veinticinco. El diez eran trescientos. Ahora son trescientos veinticinco. Va, aumentó allí. Luego el doce, quinientos veinticinco y así sucesivamente. De modo que sabiendo esto, vamos a hacer una propia distribución del aire acondicionado. Porque el mismo aire que sale de la máquina tiene que ser absorbido por el retorno. Y el retorno tiene que tener la capacidad necesaria para absorber ese aire. Recuerden, es una mezcla de aire que estamos haciendo constantemente. Una vuelta, una vuelta, así. Sale, regresa, sale, regresa. Que ese calor que existe en el espacio que se pretende enfriar, sea absorbido por el evaporador, y se mande al condensador y se remueva esa calor hasta que adentro llegue a la temperatura necesaria que estamos nosotros pidiendo. ¿Todo bien ahí? Ya casi, casi los mando a hacer llamadas de servicio, ¿eh? Le da risa, Luis. ¿Qué pasó, Luis? Empezamos por mi casa, no hay problema. Empezándolo luego, ¿verdad? Ok. Seguimos entonces, ¿en cuál página, en cuál pregunta éramos? 34. 34. ¿Cómo se mide el temperature rice? R-A-S-E, rice. No de arroz, es con S, no con C. Rice. ¿Cómo se mide el temperature rice? Está bien fácil. ¿Verdad que sí, camarada? ¿No? ¿Cómo se mide, Manolo? pero ya los he, los, les he mandado ahí el, ¿eh? ¿La podemos medir con el voltímetro, con el, el termostatic del, del voltímetro? No. No. este se mide con un manómetro, ¿recuerden la clase que les di? Manómetro. ¿Recuerden la clase que les di aquí? ¿Qué ya se los había mandado y me paré aquí y les expliqué aquí todo esto? El temperature rice de la máquina tiene que ver con la presión estática. De modo que si yo tengo un calentón prendido, un furnace prendido, y yo tengo una alta presión estática, se está regresando ese aire hacia la máquina. La máquina se va a calentar y el sensor de la temperatura llamado high limit lo va a apagar. Se va a apagar. ¿Por qué? Porque yo no me di un temperature rice. El temperature rice es el número que viene indicado en la máquina con la cual puede trabajar. ¿Y cómo se mide? Con un manómetro. Vamos a ver el ejemplo de acá. Poquito para allá. Se alcanzan a ver el furnace, ¿verdad? Sí. Ok. El temperature rice, el name tag que está en esta máquina. Nosotros le vamos a abrir. Y aquí adentro tiene el name tag. Y ese me va a decir todo lo necesario que tengo que saber de esta máquina. Ahora. Yo lo voy a leer. Y dice aquí. El número de modelo, el número de serie. Y aquí me está diciendo cuál es el temperature rice de la máquina. Primero, como primera información, yo tengo cuál es la presión que se admite de gas natural. Y ahí dice que es de 10. 10 de presión de natural gas. Luego, ¿cuál es el máximo y el mínimo? El máximo es de 10. El mínimo es de 4.5. Y el manifold pressure con lo que la válvula, la presión de gas que entra a esta válvula, esa presión es con la cual la máquina va a trabajar. Ahí dice que trabaja con 3.3 de presión. Solamente se puede medir con un manómetro. Por ahorita, sepan eso. Pero, yo les voy a enseñar cómo se mide. ¿Ok? A partir de la otra semana, ya tenemos a tener una hora solamente de teoría, repaso, y todo lo demás va a ser manos a la obra. Así que el que venga, venga, y el que no venga, pues ni modo, está perdiendo. Amén. Luego, enseguida, tengo yo otra información y en esta dice temperature rise de la máquina 35 a 65. Esa es la temperatura que tengo que tener cuando yo mido entrando y saliendo. Si yo tengo aquí 75 entrando, apúntenle allí. Si yo tengo 75 entrando a mi retorno, estoy trabajando en calefacción. tengo 75 y está saliendo de aquí de afuera está saliendo 105. Ahora haga una resta 105 menos 75. ¿Cuánto hay de temperatura? 30. 30. ¿Verdad? De modo que ¿cuál era el rango de temperatura que me decía esta máquina del temperature rise que debo de tener? ¿De 30 a 65 dijiste? De 35 ese es el rango de 35 a 65. ¿Está en el rango? No. ¿No? Entonces ¿qué está pasando? De 35 a 65 de temperatura si está en ese rango está trabajando bien. Pero si no está en ese rango ¿por qué? ¿Cuánto es? ¿30? ¿Verdad? Quiere decir que se me está calentando la máquina. Pero ¿qué tal si yo tengo 55 entrando y 105 saliendo? Ahora ¿cuánto es? 40. ¿Ya está en el rango? Son 40 grados o si está trabajando en el rango adecuado. Ahora ya estoy trabajando en el rango. Ya es el este es el temperature rise que me está diciendo la máquina. Entonces volviendo a la pregunta ¿para qué nos sirve el temperature rise o cómo se mide el temperature rise? ¿Cómo se mide? Con un manómetro y obtenemos la diferencia de el retorno con el supply? ¿Qué? ¿Qué? clase ya se las había dado el otro día. ¿Ya ven qué rápido se les olvida? Necesitamos ir a clases todos los días. Ahora ya sé que no les debo de prestar dinero. Se les va a olvidar. ¿Cuál es la diferencia que obtenemos Mario? La diferencia que obtenemos entre retorno y el supply. O sea que si yo tengo 55 de retorno y 105 esa es la diferencia y ahora yo voy a ir a la máquina y voy a ver si está en el rango porque ahí la máquina dice cuál es el rango que debe tener de temperature rise está en el rango está trabajando bien ahí tiene el name tag tiene el name tag ahí se mide en el retorno y la salida del del aquí luego luego el saliendo eso eso donde donde aplica esa temperatura Mario que es lo que tienes ahí bueno volteaste la cámara pero cuando estabas apuntando el fornes esos son los cirinco es los que están ahí en el fornes presión estática alta una restricción en el sistema